En otro tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado, decomisaron 98 paquetes de presunta cocaína o heroína y también 284 dólares estadounidenses en operativos que se llevaron a cabo en el Distrito Nacional y también en los aeropuertos internacionales de La Romana y Punta Cana. El organismo detalló que fueron detenidos en el Distrito Nacional dos hombres con 71 paquetes de un polvo blanco que se presume sea o cocaína o heroína y la cantidad de dólares estadounidenses antes mencionada. Asimismo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria detuvo a un hombre en el aeropuerto internacional de Punta Cana momentos antes de que abordara una aeronave con 17 paquetes de también un polvo blanco que podría ser cocaína o heroína. Por último, en el aeropuerto de La Romana se ocuparon 10 paquetes de otro polvo blanco que se presume sea cocaína o heroína. Así están las cosas.